¡Suscríbete! Hace unos cuantos meses, específicamente el 15 de noviembre, yo subí un video a este canal en el cual les mostraba noticias nuevas sobre la nueva entrega de Gears 5. Dicho video lo pueden encontrar en la descripción. Regresando al tema, en ese video anteriormente mencionado yo mostraba una entrevista en la que participaba Rob en muchos dólares Ferguson. En dicha entrevista se le preguntó que si habría otro Carmine en la quinta entrega, a lo que él respondió a medias que sí. ¿Sería otro Carmine? Esa es una buena pregunta. Sí, es una de esas, esas son grandes preguntas que deberías jugar en el juego, así que creo que deberías jugar en el juego y luego descubrirlo. Como lo vieron, prácticamente contestó que sí estaría un Carmine en Gears 5. Gracias a esto se creó una duda enorme de si sería Clayton Carmine, Gary Carmine o un Carmine nuevo que según rumores era mujer. Afortunadamente la suculencia y el hype regresó a Gears 5, ya que meses, semanas y días de sufrimiento después, por fin tenemos algo claro sobre que Carmine estará presente en Gears 5. Así que sujétense bien a su asiento, ya que al parecer el Carmine que se hará presente en la próxima entrega de Gears, será ni más ni menos que el Latin Lover de Gears of War. Así es, hablo de Clayton, el jugosísimo Carmine. Esto lo digo porque hace unos días el actor de doblaje llamado Jesús Barreda, el cual ha interpretado a todos los hermanos Carmine en la versión castellana, publicó en Twitter lo siguiente. Como ven en la imagen, él prácticamente está confirmando el triunfal y tan esperado regreso de Clayton Carmine. Esto claro por las palabras muchachote tan fuerte, ya que sin mal no recortamos los dos anteriores Carmine eran unos mequetrefes. Si no han visto los videos que le dediqué a los 5 integrantes de la familia Carmine, se los dejaré al final del video. Siguiendo con las noticias, tenemos la de que gracias a los dioses de la eterna suculencia, han sido liberadas unas cuantas imágenes del nuevo cómic High Busters. Dichas imágenes las analizaremos a continuación. Como vemos en la primera imagen, tenemos la portada de este cómic número 1, en la cual notamos a los protagonistas Mac, Run y Keegan, mismos que veremos repartir candela a lo largo del cómic en la isla Bajanu. En la siguiente imagen, observamos como uno de los protagonistas está siendo perseguido y atacado por un Yubi, el cual justo antes de asesinar a nuestro protagonista Punk, recibe un disparo certero en la cabeza. Es por esta razón que el chico Punk se sorprende exclamando que qué demonios está haciendo ahí, claramente refiriéndose a la persona que disparó. Desafortunadamente no alcanzamos a percibir ni averiguar quién es esa persona, será un personaje nuevo o el regreso de un personaje de la vieja escuela. Continuando con la tercera imagen, vemos la suculenta y sádica masacre que en esos momentos está sucediendo, ya que existen cuerpos tanto de humanos como de Yubis muertos. Por otro lado alcanzo a notar dos por así decirlo curiosidades, una es que el símbolo de este pelotón son una especie de brazos tomados uno del otro, formando así un triángulo, justo como si fueran un grupo rebelde, justo como la Uri. Y la otra es que al parecer tendremos la presencia de armas nuevas, eso o tal vez sea una lancer mal hecha. Por último en la cuarta imagen vemos al chico Punk ahogándose, esto mientras el mismo cómic nos da una descripción del protagonista, mencionando que es un sujeto el cual ha pasado por distintas guerras, incluso sobrevivido a distintas situaciones, que lo hacen un hombre fuerte, respetable y apto para la guerra en contra de los Yubis y el enjambre. Finalmente vemos como nuestro protagonista está por emerger del agua, y si gente como ya sabrán esta es la última imagen que se nos deja ver en este adelanto del cómic Gears of War High Busters, el cual saldrá el próximo 8 de mayo, así que no se desesperen. Muy aparte de esto sé que viene el día de la madre que es el 10 de mayo, así que en lugar de regalarle un refri, una bolsa o un nuevo novio a su madre, regálenle un cómic de High Busters, así para que ambos lo lean y amplíen más su relación entre hijo y madre. Por cierto no me hago responsable de la lluvia de chanclazos que posiblemente les llueva después de ese regalo. Sin más que mencionar espero que el video les haya gustado y lo hayan disfrutado tanto como yo, ya saben que si así fue me pueden dejar un suculento like, un ricolino comentario y una poderosa suscripción, es completamente gratis y sexy, en el caso de que ya lo estén activen las notificaciones del canal por medio de la campanita, esto para no perderse ningún contenido. De cual manera me apoyarían mucho compartiendo el video con toda la banda gamer, por cierto recuerden ingresar mi código de creador de contenido en Fortnite, el cual es de TAC YouTube, así como lo estarán viendo en su pantalla, esto en la pestaña de apoyar un creador, créanme esto me ayudaría bastante a mejorar el canal y su calidad. Ahora si yo aquí me despido, síganme en Twitter y Facebook, el link lo encontrarán en la descripción. Les mando besos, abrazos, arrimones y apapachos, cuídense y que estén como siempre extremadamente de rechupete. ¡Gracias!